Hacen barro negro y verde, tejido al revés de madera, fabricación de velas y bordados. Mientras se prepara la escuela de Harry y Rowley, nos gustaría seguir hablando un poco más sobre los grupos bistecos. Este año también empezamos un grupo bistecos en la escuela de Mount Baker en la secundaria. Y voy a tratar de interpretarlo en bistecos porque es muy difícil. Dice así para todas las madres, a lo que tocan, manos que bendicen, manos que tejen, manos que amasan y cortan el pan, manos que arrullan en el desvelo y secan las lágrimas en la tristeza, manos que acarician y hacen un cuenco para saciar la sed y con saliva peinan los cabellos alborotados, manos que saben alquilar para corregir el camino, manos que hacen de todo y todo al mismo tiempo. Ahora esas manos están arrugadas, ya no tienen fuerza para amasar, ya no sirven como cuenco y el agua se oscurre por los dedos. Ya no peinan, pero siguen bendición, bendiciento, como ese ángel de luz que nunca nos desampara. Gracias. ¡Bravo! 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 Bueno, ya no hay muchos dos años. Ya no hay muchos dos años en el principio fueron conmigo con la directa varia s,l,, o, sobre poder tener un club y me gusta esta historia. Y, me gusta esa historia, porqué dos niñas del cuarto grado, con sus plumas, vinieron a la junta con la directora y les dijo ... Nosotros necesitamos un club donde nos represente a nosotros. y entonces hablaron sobre diferentes cosas y qué es lo que las niñas querían de este club la primera pareja que es el niño y le vamos a dar esta flor hecha a mano hecha a mano y también va a haber otro regalo sorpresa a los mejores bailadores en las primeras parejas tenemos pegado para tres caritas gracias caritas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!